Creo que sabemos que podemos dar respuestas, que somos fuertes como sistema de salud y que no tenemos que perder esa energía. Yo de lo personal decirles que los quiero mucho, que estoy muy feliz de todo lo que trabajamos y que nos vamos a seguir viendo y presentarles, porque es algo muy bueno también, que se nos reconozca como institución y como equipo, y que no hay duda que va a ser una gestión excelente y va a poder cumplir aquellas metas propias y metas que muchos soñábamos para el sistema de salud y que por la pandemia vino un poco demorado, que es la doctora Ávila, que va a ser nuestra futura ministra. También agradecerles en particular al gabinete, que son los pilares, que a partir de ellos se desgrana los otros pilarcitos que son los directores, que son Alejandro, Horacio, Nora, que hace muchos años que estamos en esto, Claudia y Judith, que hoy no podía estar, que realmente acompañaron, nos bajaron los brazos a cualquier hora, aportando todo lo que ellos saben y todas las fuerzas que tienen para que hoy seamos lo que somos como ministerio y como equipo. Así que muchísimas gracias, nos vamos a seguir viendo y no bajemos los brazos, yo creo que tenemos una impronta de trabajo y es muy buena esa impronta y la construimos entre todos, así que vamos por una salud de calidad, sin brechas, equitativa e inclusiva para todos y todas las catamarqueñas. Gracias.